¡Ataquen y arrasen con todo! Todo listo para despliegue. Enganchados y saltad cuando estéis listos. ¡Ataquen y arrasen! ¡Ataquen y arrasen! ¡Ataquen y arrasen! ¡Ataquen y arrasen! ¡Atención! Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura. ¡Ataquen y arrasen! ¡Ataquen y arrasen! ¡Atención! ¡Atención! Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura indicada. 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 Muévanse a la zona segura indicada.